Proporcionamiento de rebloque fino Utilizaremos una medida de un litro Lo que obtenemos aquí es la arcilla colada con el colador más finito Tenemos una medida de esta, de arcilla Por dos de arena Por dos de arena, aquí tenemos una arena colada Le pondremos dos de esta medida Y le pondremos 250 milímetros de arcilla Sellador de Comex 50 milímetros de sellador Lo que haremos va a ser lo siguiente Diluir el sellador En el agua Con el agua para que esta se mezcle perfectamente Y agregaremos a la proporción ya comentada Agregamos otra pequeña proporción de agua Y procedemos a revolver Para revolver ocuparemos el taladro con la batidora Nos queda de la siguiente manera y ahora procedemos a aplicarlo al revoque base de arcilla y paja y haremos lo siguiente con la llana y con una cuchara nos apoyaremos para darle el acabado final que sería de la siguiente manera podemos ver que este nos da una delgada capa con un acabado fino y tiene una gran diferencia de este aplanado rústico con el fino vamos a hacer lo mismo con todo el cuadro de un metro por un metro y continuaremos con la plástica bien ¡Gracias! ¡Gracias! para que este seque tantito el revoque fino ahora como último paso para darle la última textura y el último acabado para que este remueva las areniscas que quede y que quede como acabado final pasaremos una esponja húmeda pasándolo de esta forma en forma de círculos cuidadosamente vamos a ir pasándolo para que este vaya vaya sacando un poco de textura y vaya cerrando todos los poros también de este de este acabado la textura de este acabado y esta fue otra práctica más de revocado fino la textura de este acabado